Aún estoy calmado pero espera que me prenda Mi pacto está hecho y lo sentirás en este tema La métrica de hablar mal de mi Hipócrita acepta las consecuencias Pena ajena, pena es lo que siento Al escucharlos en una tiraera Desperticiar un buen beat, una buena pista Aunque vale la pena, matar los masoquistas Si quieres decirme algo, que sea cara a cara Pisando una tarima con micrófono, público real Con un buen beat, con bombo y caja Libera al público, toda mi gran ventaja No me vengas con amenaza, nazis o nasa Aquí viene el cazador a cazar a su presa Llevarlo de trofeo a mi casa Pasando de la risa a la rabia del hip hop Seré una leyenda sabia Tompe directa que me muera Me estarás viendo hasta que me muera Esto no es un simple tema del hip hop Soy una promesa Acepta tu maldita consecuencia Dolor de cabeza Temas en cuarentena Yo Julio Sandoval Tu maldito problema Mira como sobrepaso mucho mejor Y a mi cita es enfadar Tu décimo pato y yo el campeón Camión JL, Denny White, Lucito el virus León SL, Dave Bengo, esa es mi gente Ellos saben el trato Saben las consecuencias del tangente Sabe que Julio Sandoval destruye mente Estás consciente que mi música hace Que tu consciente se atormente Tu cerebro se desparrame Te vuelvas un demente De hip hop mío Un fanático Elocuente Contigo hace Que se vea el hip hop En la escoria morirás Con mis versos grabados en tu memoria Quedará Marcado Julio Sandoval Destruyó en tarima Un rapero hablador recién nacido Recién nacido Recién nacido Recién nacido Recién nacido Recién nacido en la historia Recién nacido En la historia Aprende a respetar Que yo tengo 3 años en esto Tengo 10 y pico Pero a mi 10 y pico rapeo Respeto Al que me respete Y si no me respeta Le mando su tiradera Y se queda traumado El muchacho mongolete No me fastidien Que este ni siquiera empieza No llego aun a mi meta De este juego soy El que mueve la pieza Y si sabe lo que les conviene Mejor no fastidien Y si hay un dios arriba Larga vida te de Para que veas mi ascenso Larga vida te de Para que veas tu descenso Larga vida te de Para que pague la consecuencia Muerte Ya sabes tu muerte Julio Sandoval Dark News en los controles Damián JL Si, si, si JL produce Aja Aja Damián JL Damián JL Damián JL